Hector Javier Rivera López compareció por primera vez ante la Comisión de Vialidad de Torreón y rindió el informe de actividades respecto a la Dirección de Vialidad y Movilidad que encabeza. El funcionario destacó durante su participación un aumento en las infracciones durante este 2019. Dijo que además han procurado dar asesoría a los conductores y transportistas a través de campañas y revisiones. No obstante, regidores de oposición señalaron que más allá de dichas campañas lo que prevalece es una acción mayoritaria de elementos de vialidad. Esto preocupa porque podría catalogarse como medidas recaudatorias.